Hacido balas, ha sido balas, ha sido balas A veces el corazón, desilusionado, a veces fallatado No te perdonará, si me dejas solo, los sentimientos vas a caer Pasando un golpito, y lo devuelves todo, y me vuelves loco Loco, vuelves a tus daños, si quieres hablar lo mejor de ti, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas solo, por este dolor, no te perdonaré Aguario, si me vuelves loco, si me vuelves loco Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco Y yo, no te perdonaré que se baila ahora, no me digas adiós no dejes ir risando, le escuchas tu alba en altas canciones no te caes y loco, por besarte a Dios si viene el alma, unido de mi, diciendo que no lo dio y loco, no te perdonare si viene el alma, por besarte, no me perdonare si me vuelves lodo, si me vuelves lodo ay, 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 ay ay, 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 ay La banda de carlantos.com.ar La banda de carlantos. La banda de carlantos.com.ar La banda de carlantos.com.ar